Nos encontramos en la comunidad de San Antonio de la parroquia San Luis para dialogar con el señor concejal Jorge Morocho quien está coordinando digamos lo que es esta feria que realizan los días domingos. Cuéntenos un poco cómo les va, cuál fue la necesidad de organizar esta comercialización. Bueno, por la pandemia se ha paralizado muchísimas actividades y la ciudadanía conoce nuestros mercados, nuestras plazas de aquí del Cantón, la provincia y a las demás esas provincias que salen los productos saben que los agricultores no podemos paralizar en un solo momento. Lastimosamente por disposiciones del COES nacional, cantonal, provincial, ordenaron que la empresa de productores se quedara para proceder con la desinfección todos los días de semana. Y es así que los agricultores nos quedamos a la deriva, abandonados prácticamente para la comercialización en las vías, en algún cerramiento, en algún espacio privado. Y por eso es que la comunidad de San Antonio creció este espacio para resolver el problema de nosotros como agricultores. Se hace la comercialización aquí desde el 9 de mayo, organizamos los tesoros, la administración, la administración lo tiene la comunidad. Ya, como usted puede ver, estamos haciendo de mejor manera, se construye una batería sanitaria, se tiene controlado el uso de la mascarilla, es obligatorio, no hay consumo de comida, de bebida. Acá no ingresan niños, acá no ingresan personas de la tercera edad. Es decir, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Están nuestras autoridades, nos entiendan y nos permitan legalizar esto como debe. Por eso es nuestra aspiración, nosotros tenemos un espacio, no para hacer competencia al mercado de productores, sino más bien para hacer una ayuda, para hacer un propósito al mercado de productores. Aquí planificando el cultivo, planificando la siembra, porque no hemos tenido nunca esa posibilidad nosotros. Hay la sobreproducción, vienen productos de otras provincias, de otros países y nosotros queremos controlar. Ojalá eso sea posible, hay la comprensión y la aceptación de los compañeros agricultores hasta aquí. ¿En cuánto tiene que ver, digamos, al volumen o la cantidad de personas o el número de personas que ingresan acá? Bueno, cada domingo está calculado que ingresan de 2.500 personas, pero nos demoran prácticamente unos 45 minutos, unos 35 minutos e ingresar, comercializar y salir. Es como un espacio de acopio, no se quedan aquí a todo el día, como es en otras partes, sino aquí comercializan su producción y salen. Y nosotros mismos estamos pendientes de que el vehículo que ya haya vendido, el vehículo que ya no tenga nada que ver con la comercialización, deje el espacio. Es decir, es una administración comunitaria con 35 a 40 personas de aquí de la misma comunidad, que cada semana hacemos una evaluación y cada semana hacemos una planificación para el otro dominio. Gracias a Dios nos está yendo bien. También algunos politiqueros nos deseaban que aquí hayan los muestres, pero hasta aquí no ha habido muestres. Estamos de eso, muestres de ganas de trabajar, de servir a la ciudadanía, de servir, de ayudarnos, sobre todo a nosotros como agricultores. Esto no persigue fines de lucro, esto es comunitario, esto es un apoyo, esto es una ayuda para nosotros como agricultores del sector. ¿Cuál es el apoyo? ¿Qué necesidades y apoyos necesitan ustedes? Bueno, ahorita tenemos presentado nuestro proyecto, nuestro plan ya de que se ha legalizado este espacio. Y ojalá, hemos presentado ya al señor alcalde, ha habido toda la apertura, le hemos presentado al señor director del MAS. Todavía no nos va a dar una respuesta, hemos presentado a la señora gobernadora. Todavía no nos ha dado todavía ninguna respuesta. Asimismo hay localidad, esperamos que haya el entendimiento y nosotros vamos a provocar unas mesas de trabajo, unas mesas de diálogo, unas mesas técnicas para llegar a toda la comprensión y que sea de parte y parte del Estado. Lo único que queremos es que nos ayude a legalizar porque esto es un puesto comunitario, es un puesto particular donde estamos. No es un espacio del Estado, no es un espacio de algún ministerio del municipio, es un espacio de la comunidad.